Gracias. La clases virtual que se editará está referido al primer año de secundaria en el curso de razonamiento verbal. El tema, la estructura del texto. Antes de ello, vamos a ver nuestra frase del día, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Muy bien, a ver, dice, no hay atajos para llegar a los lugares que realmente merece la pena. En estudiantes, entonces no hay atajos para llegar a los lugares que realmente merece la pena. En ese sentido, va a depender de nosotros mismos lo que nos trazamos como objetivos, ¿no? Va a depender de la perseverancia, del esfuerzo, de las ganas que pongamos. En ese sentido, no hay justificación de decir, no, no pude, sino va a ser una situación de cómo nosotros hemos venido accionando en nuestras vidas. Muy bien. Ahora sí vamos a pasarnos a trabajar el tema del día de hoy. He referido, ¿no? La estructura del texto. Muy bien, estudiantes. ¿Qué dice la definición? Antes vamos a definir qué es un texto. Estudiantes, dice que es un conjunto de palabras unidas coherentemente por conectores lógicos que forman proposiciones y párrafos, que a su vez forman capítulos o libros enteros. Sabemos que una oración es un texto. Varias oraciones hacen un párrafo. Varios párrafos hacen un capítulo. Y un capítulo ya puede formar un libro. Así como varios capítulos también pueden formar un libro. Estudiantes. Y estos párrafos, estas oraciones también tienen un enlace. Esos enlaces son los conectores lógicos que van a enlazar una oración con otra oración, van a enlazar una frase con otra frase o una palabra con otra palabra. Por ejemplo, María y Luisa. ¿Ves? María y Luisa. Esa I es un conector lógico porque está enlazando una palabra con otra palabra. ¿Qué más dice, a ver, del texto? Y tiene una intención comunicativa. El texto también tiene una intención comunicativa. Es cierto. Todos los escritores que escriben los libros, ¿no? Informan algo. Te comunican algo. Y ellos cumplen la función de emisores y nosotros cumplimos la función de receptores, ¿no? Entonces, todo lo que han escrito, nosotros vamos a leer, vamos a recepcionar esa información. Por eso dice que el libro tiene una intención comunicativa. También dice que el libro tiene una estructura, que es el tema que vamos a tratar. Tiene tema, tiene título, tiene ideas. Por ejemplo, ¿qué es el tema? A ver, vamos a ver qué es el tema. Dice que es el asunto global abordado en un texto. ¿De qué trata? Dice la pregunta. ¿De qué trata? Entonces, nosotros cuando leemos un texto, vamos a hacerle la pregunta, ¿cuál es el asunto o de qué trata el texto? Esa es la pregunta, ¿no? Y cuando nosotros hacemos la pregunta sobre el texto le digo, ¿de qué trata o cuál es el asunto? La respuesta sería, ¿no? El tema. En este caso yo puedo decir, ¿no? Habla sobre el agua. Por ejemplo, el tema que sería el agua. Y el título, y el título dice, va a especificar el tema dándole nombre. ¿De qué y de quién se habla? Ya sabemos ya el texto de quién está hablando. ¿Está hablando de quién? Del agua. ¿Y de qué dice? ¿Sobre qué habla del agua? Vamos a ponerlo, vamos a especificar. Si bien es cierto, el tema es más general, el título es un poco más específico. Te da una mejor noción mayormente de qué va a tratar la lectura. Diremos que habla del agua potable. ¿Esta? El agua potable. Para redundar, voy a indicar que el tema, justamente, ¿no? Es más general. Y se consigue haciendo la pregunta, ¿no? Al texto. ¿Cuál es el asunto o de qué trata la lectura? Ah, habla sobre el agua. Y el título es más específico. Dice, ¿de quién habla? Ya sabemos que estamos hablando del agua. ¿Y de qué? Que es potable. ¿Qué es potable? Entonces, el título sería, el agua potable. En ambos casos, tanto el tema como el título, es una frase nominal. Solamente es una frase nominal. Porque carece de verbo. El agua, hay un verbo. En el agua potable hay verbo. No hay un verbo. Son una frase nominal. Y en ambos casos, no te informan nada más. Solamente te mencionan de manera general sobre la lectura. Pero no te dicen nada más. No te afirman nada más. ¿No? Pero vamos a ver, a ver, ¿qué es las ideas? La idea principal y la idea secundaria. Entonces, en una lectura vamos a encontrar dos ideas. La idea principal y la idea secundaria. ¿No? ¿Qué es la idea principal? ¿No? Dice que es la parte más fundamental del texto. Puede ser, es una idea principal. Es la parte fundamental del texto. Si no hay idea principal en el texto, no existe el libro. ¿De qué vamos a hablar? No existiría el libro. Y la idea principal, justamente, va a afirmar o va a negar una idea. ¿Y cuál es esa idea? Lo va a negar o lo va a afirmar lo que dice el tema. Lo que dice el tema. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? El agua. Entonces, la idea principal va a afirmar lo que dice, ¿no? El tema. En este caso, dice, el agua potable es beneficioso para la salud. Entonces, como vemos, la idea principal sería, el agua potable es beneficioso para la salud. Está afirmando, la idea principal, que el agua potable es bueno para la salud. Está afirmando. Pero, como vemos, en este caso, la idea principal, como vuelvo a recargar, puede afirmar o puede negar, ¿no? Al tema. Al tema. Al tema. Pero, en este caso, estudiantes, dice, ¿qué se dice del tema? Acá, la idea principal va a ser más específico, pero no va a dar una explicación. No va a dar una explicación. Solamente va a decir que el agua potable es beneficioso para la salud. Nada más. En este caso, sí es una oración. La idea principal, sí es una oración. Porque es completo. Se entiende. El agua potable es beneficioso para la salud. Se está entendiendo. Y también, la idea principal, sí, aquí sí se encuentra un verbo. El verbo es. ¿Ves? Es un verbo. A diferencia que en el tema y en el título, solamente son frases nominales que carecen de verbo. En este caso, sí, esta oración tiene sentido completo. Y se encuentra el verbo. Estudiantes, como les vuelvo a recalcar, la idea principal solamente afirma o niega algo, pero no explica. No explica por qué está diciendo eso. Quien va a explicar es la idea secundaria. Entonces, la idea secundaria va a explicar, va a poner ejemplos, va a fundamentar lo que está diciendo o lo que está afirmando la idea principal. Entonces, va a decirle, ¿por qué? Entonces, cuando la idea principal dice, el agua potable es beneficiosa para la salud. Cuando nosotros preguntamos por qué, el que va a responder es la idea secundaria. Bueno, la idea secundaria puede responder, ¿no? Con tres ejemplos, cuatro ejemplos, con una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, cinco hojas, cien hojas, doscientas hojas. Puede explicar. Depende de la explicación, también será el volumen del libro, ¿no? Diez hojas, quince hojas, veinte hojas, dependiendo cómo lo fundamenta, cómo lo ejemplifica, ¿no? Lo que dice la idea principal. Vamos a ver acá un ejemplo, estudiantes, para poder trabajar. Acá tengo una lectura. Acá está la lectura. Vamos a trabajar la lectura y dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite servidos ondulantes que padecen. Tienen un significado específico. Además, se comunican mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana. Debido a sus sensibles terminales nerviosos, asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Estudiantes, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver el tema. ¿De qué trata el tema? ¿De qué trata la lectura? ¿De qué está hablando? Estamos hablando de los delfines. Estamos hablando, ya, vamos a ver el tema, el título, la idea principal y la idea secundaria en este texto. ¿Estamos hablando de qué? Bien, el tema dice, ¿de qué trata? ¿Cuál es el asunto global que aborda el texto? Hablamos del delfín. Estamos hablando de el delfín. Entonces, el tema sería los delfines. En plural, los delfines. Ahora vamos a ir a buscar el título. Si bien es cierto, el tema no está, está de manera general, no dice, lo delfines, no explica nada. El título es un poco más específico. Te da una mejor noción de qué trata la lectura. Entonces, la pregunta es, ¿de qué y de quién se habla? Ya sabemos de quién se habla. Estamos hablando de los delfines. ¿Y de qué? ¿Y de qué? De su forma de comunicarse de los delfines. Entonces, estamos hablando de la comunicación de los delfines. ¿Cómo se comunican entre ellos? Entonces, el título sería, los delfines y su comunicación. Entonces, como título tendríamos, los delfines y su comunicación. Ahora, la idea principal, ¿qué dice? Va a afirmar o va a negar lo que dice la idea, lo que dice el tema. En este caso, ¿cuál sería la idea principal acá? La idea principal sería, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. ¿Está afirmando? Sí, la idea principal es eso. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. No, esa es la idea principal. Y la idea principal está afirmando que sí es cierto, sí es cierto que los delfines tienen diferentes formas de comunicarse. Esto sería, ¿no? La idea principal. Los delfines tienen diferentes formas de comunicarse. ¿Ves? Ya, a modo resumido, esa sería la idea principal. ¿No? Entonces, está afirmando. Ahora, a esta afirmación que está haciendo la idea principal, ¿quién lo va a explicar? Porque la idea principal no se hace problema. La idea principal dice... Los delfines tienen diferentes formas de comunicación, pero yo no lo voy a explicar, que les explique la idea secundaria. ¿Por qué estoy diciendo eso? Y la idea secundaria se encarga de explicar. ¿Cuál es la explicación que va a dar? Todo eso es la idea secundaria que está explicando lo que dice la idea principal. Esa sería la idea secundaria. Esa sería la idea secundaria. Como vemos, esa es la estructura del texto. Dice, ¿no? Cuando empieza a explicar la idea secundaria, empieza. Este cetáceo emite silbidos ondulantes. ¿Ves? Está explicando que padecen y tienen un significado específico. Además, se comunica mediante actitud de... ¿Cómo explica? Dice, así mismo la frecuencia y la altura explica. Entonces, explica lo que dice la idea principal. Bueno, estudiantes, de manera concreta, esa es la estructura del texto. Ahora vamos a trabajar los ejercicios. Muy bien. Dice, verificando el aprendizaje. El texto 1, a ver, 2, voy a leer. Es un hecho comprobado por todos en el espejo. La realidad no parece la misma. La derecha se transforma en la izquierda y viceversa, pero nos engañan los ojos. Lo que sucede es que se produce el fenómeno conocido como reflexión y de la luz gracias al cual logramos ver los objetos que nos rodean. Hay dos tipos de reflexión. De la luz. La reflexión especular, que caracteriza a las superficies brillantes y lisa, y la reflexión difusa, característica de las superficies no pulimentadas. Aquí los rayos luminosos son reflejados en todas las direcciones. ¿Cuál es el tema del texto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los espejos. ¿Sí o no? Estamos hablando de los espejos. Estamos hablando de los, del espejo, o sea, de los espejos. De acá está bien resuelto. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué afirma la idea principal del espejo? ¿Qué está afirmando o qué está negando? A ver, acá dice, dice que el espejo, en el espejo dice, la realidad no padece la misma. La derecha se transforma en la izquierda y viceversa nos engañan los ojos. Eso afirma la idea principal. ¿Y quién va a explicar eso? Todo lo que está acá es la idea secundaria como la espejo. Está explicando por qué sucede ese fenómeno. Entonces, la idea principal sería, en este caso, de manera resumida, acá la han puesto ya, la vista nos engaña frente al espejo. Esa sería la idea principal. La tres. ¿Cuáles son los tipos de reflexión? Ah, ¿cuáles son los tipos de reflexión? Está, ¿no? La reflexión especular y la reflexión difusa. ¿Cuál sería la respuesta? Sería la D. Muy bien, vamos al texto 2. Dice, el petróleo ocupa un lugar importante en la economía moderna. Sus usos son múltiples y provechosos para el hombre. Se le conoce desde hace milenios, pero es recién en los últimos siglos cuando hemos aprendido, hemos aprendido, hemos aprendido a aprovecharlo en todas sus potencialidades. Por lo tanto, el petróleo es para la humanidad más valioso que el oro. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que engloba todo el texto? El petróleo. Ese es el tema. Entonces, el tema sería el petróleo. ¿Qué se dice del petróleo? ¿Qué se dice del petróleo hoy en día? ¿Se dice qué? No. Por lo tanto, dice que el petróleo es para la humanidad más valioso que el oro. Eso se está diciendo como idea principal. ¿No? Como idea principal. Por sus cualidades, el valor del petróleo es mayor que el del oro. Esa es la idea, ¿no? Principal. Estudiantes, nosotros en un texto la idea principal la podemos encontrar al inicio del texto, al final del texto o al medio del texto. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta ese detalle. La 6 dice, la palabra provechoso puede ser reemplazada por beneficioso. Muy bien, estudiantes, la clase sería hasta ahí. Ustedes ya tienen que trabajar menos los siguientes textos, como está indicando, en la tarea. Muy bien, nos vemos. Permiso, ya de manera virtual. La semana continuamos con el siguiente tema. Gracias. Gracias. Gracias.